¡Combia! 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 ¡Gracias! 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 Y esta es otra exclusiva más, de Gerardo Rosas, y sus dos amores, Mari y el Pequeño Rey, porque Rey es el que manda. Lo que tiene esa mujer, es que no se aferra a nada, si la vienes a convencer, le hace tragar esas palabras. Ella no cree en los falsos amores, no es fácil de conquistarla, ni mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casan. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Para el inconfundible Roger Mix, y su sonido azteca, y producciones Medina. Ella decide quién, le da sus besos, le entrega su cuerpo, ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento. Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien, no quiere saturarse, que le digan lo que tiene que hacer. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, dice que no quiere nada, dice que no quiere nada, que ella no quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Desde Queens, New York, sonido Libertad Pérez, el jefe de la cumbia, Miguel Camargo y la familia Pérez. De Linda Camargo,德itud Gérard Pérez, el jefe de la cahina, Miguel Camargo y la familia Pérez, el jefe de suостоiant When Trots, el joie se or wow, que ella haESTlas todas las cosas. Cuando se ilusiona,mens Do y Forget las denuncias, Y Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya me hiciste en yo arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? El sonido de las estrellas Lucky Star Este tema que nos están pidiendo Y nos vamos a competir Oye mi cumbia Vámonos todos juntos a bailar Lucky Star Señoras y señores Estamos en los dos de la banda para bailar Lucky Star El sonido de las estrellas El sonido de las estrellas Y este es el estilo y el Y te vayan las luces La chiquita Egi Ale Paco, loco, Chantipa Gabriel Barbosa, ni azote de gas Jequice видео, talibán Rón es mi que se acruca Otito choró fue el verdad rillo Evo, May hah Todos los que le faltaron con el Lucky Star Se está fabricando Y este es un El sabor De la organización Los magníficos Allá en New York Lucky Star Hoy nada más que cumplió El famoso Sigurdé El Policía Federal de Caminos De Chucho Vera Sí, cómo no Hace la princesa Tanjota G Y aquí se empanaba el solevo Mariano Cito Saca Trenos 13 Para Pequeño Arco Iris Chicos antes Eric Cicotero Osito Cholos Esparé Esta es la polcina de Transimantia Jajaja Sí, señor Es el 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 Lucky Star Salud No te presumo una Ventura Mi Rinca Lo único que es Quiero un saludo Para mi princesa Ave, me pierdo los ojitos Bonitos Para mi con mucho amor Felipe Amor, 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 amor Amor, 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 amor Y su partida fue... 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 Y su partida... Y su partida fue... 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 Y su partida... 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 Después de la fiesta, por los ojos y lo que quiero es mirarte, una botella más, 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 una botella más, 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 una botella más, más, para olvidarte. Pero me hago el whisky y empezó a recordarte lo que no resulta, porque no dejo de amarte y después de la fiesta, por los ojos y lo que quiero es mirarte. Pero me hago el whisky y empezó a recordarte lo que no resulta, porque no dejo de amarte y después de la fiesta, por los ojos y lo que quiero es mirarte, una botella más, 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 una botella más, 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 para olvidarte. ¡Gracias! Música Música En cada lugar, en cada momento, te busco y no estás, por donde te encuentro. Música Y no puedo más, con este dolor, con este delirio, me falta tu amor, y al parecer, soy un loco más, viviendo en un mundo de imaginación. Música Y no puedo más, me falta tu aire, me falta tu amor, y no puedo más, seguir perseguiendo esta falsa ilusión. Música 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 En cada lugar, en cada lugar. Por cada momento, te busco y no estás, por donde te encuentro Y no puedo más, con este dolor, con este delirio me falta tu amor Y al parecer, soy un loco más, viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más, me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más, seguir persiguiendo esta falsa ilusión Y no puedo más, me falta tu amor 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 Y escuchen mi pambión, este grupo de Nueva York ¡Suscríbete al canal! 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 Para toda la raza sonidera Son Canela Uchuchuchuy Y esto va Para producciones del jamro Uy, uy, uy Uy nomás Mamá Mamá Te habla mi mamá Y este es un tema de estreno Sin cantero Y en Plapa Guerrero Producciones, que lindo Y como suena Carnavalito Carnavalito ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es que no te das cuenta de que al solo verte Todo eso es tan fuerte, empiezo a temblar Me cansé de escribir cartas y dejarlas en puerta Creo que te gustó y tú a mí también ¿Qué más querías que hicieras? Si pedías la luna, la luna te daba Para ti nada más Esta canción de amor Para ti Esta canción de amor Quizás soy muy callado Nunca te he hablado Esto que siento ya no te aguanto más El saludo es para Ernesto Martínez Publicidades Neto En Chalpa, Guerrero Para el DJ Kofi, Emanuel Martínez ¿Cómo es que no te das cuenta de que al solo verte Todo eso es tan fuerte, empiezo a temblar Me cansé de escribir cartas y dejarlas en puerta Creo que te gustó y tú a mí también ¿Qué más querías que hicieras? Si pedías la luna, la luna te daba Para ti nada más Esta canción de amor Para ti Esta canción de amor Quizás soy muy callado Nunca te he hablado Esto que siento ya no aguanto más El saludo es para Publicidades El Plaquito Estar en el Bronx ¡Suscríbete al canal! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Guitarra Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés, Aguatempan Un éxito para Roger Mix Del sonido azteca Y producciones Medina Hoy y nada más Que currón Inverde 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 Y para el magnífico Inverde Y para el magnífico inquieto básquet Allá en Roche, New Jersey Un es un vaso S ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu mandado hoy no quiero reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu mandado hoy no quiero reemplazarte Y en mí iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte La infamosa Marianita, la que representa en Brooklyn En Colerco, el infamoso Johnny Y la nueva era, los infamosos del barrio Ven a mí, cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mí, ven a mí No me despertarás Yo estaré Pensando en ti Ven, que mis labios son de ti Se sienten vacíos, si no estás aquí Ven a mí Ven, que mis manos son de ti Acarician el aire, si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Buenas flores, Kunda y Kung Fu Michael, el intocable de Brooklyn Sonido impactante y los impactantes del sabor Ven a mí Cuando quieras reír Si quieres besar Ven a mí Ven a mí Ven a mí No me molestarás Yo estaré Pensando en ti Ven, que mis labios son de ti Se sienten vacíos, si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Ven, que mis manos son de ti Acarician el aire, si no estás aquí Ven a mí 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 Gatos, locos, locos Para que lo sepas, bebo, te pido para olvidarte Para que lo sepas, bebo, me escapará, no llamar Para que lo sepas, bebo, te pido para olvidarte Para que lo sepas, bebo, me escapará, no llamar Una botella más, más, más una botella más Más, más una botella más, más para olvidarte Una botella más, más, más una botella más Más, más una botella más, más para olvidarte Pero me hago el whisky y empezo a recordarte Creo que no resulta porque no dejo de amarte Y después de la fiesta veo los ojos y lo que quiero es mirarte Bueno, me hago el whisky y empezo a recordarte Creo que no resulta porque no dejo de amarte Y después de la fiesta veo los ojos y lo que quiero es mirarte Una botella más, más, más una botella más Más, más una botella más Más, más para olvidarte Pero me hago el whisky y empezo a recordarte Creo que no resulta porque no dejo de amarte Y después de la fiesta veo los ojos y lo que quiero es mirarte Pero me hago el whisky y empezo a recordarte Creo que no resulta porque no dejo de amarte Y después de la fiesta veo los ojos y lo que quiero es mirarte Una botella más, más, más una botella más Más, más una botella más Más, más para olvidarte Y después de la fiesta veo los ojos y lo que quiero es mirarte Y después de la fiesta veo los ojos y lo que quiero es mirarte Cada fiesta veo los ojos y lo que quiero es mirarte Y luego de irme scratchedarte Y luego de irme развитarte Ya llegó el sonido paña, va a bailar toda la banda, sonidera paña, gritarán Ya llegó el sonido paña, va a bailar toda la banda, sonidera paña, gritarán Ya llegó el sonido paña, va a bailar toda la banda, sonidera paña, gritarán Ya llegó el sonido paña, va a bailar toda la banda, sonidera paña, gritarán Sonido paña que toca por acá, y si lo oímos nos vamos a bailar Un sonido paña que toca por acá, y con el grito lo vamos a apoyar Los chavos del barrio están anotando, saludos de la banda, ya están mandando Y una roja que nos acompaña, con la mano arriba, al grito del sabor Menos Gali Y publicidades, Keo Ya llegó el sonido paña, va a bailar toda la banda, sonidera paña, gritarán Ya llegó el sonido paña, va a bailar toda la banda, sonidera paña, gritarán Ya llegó el sonido paña, va a bailar toda la banda, sonidera paña, gritarán Ya llegó el sonido paña, va a bailar toda la banda, sonidera paña, gritarán Sonido paña que toca por acá, y si lo oímos nos vamos a bailar Sonido paña que toca por acá, y con el grito lo vamos a apoyar Los chavos del barrio están anotando, saludos de la banda, ya están mandando Y una roja que nos acompaña, con la mano arriba, al grito del sabor Julio Scumbia Esto sí es sabor Échale, 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 échale sabor ¿Por qué sabían de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué sabían de perder tu amor? Mi amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estás Otra vez Solo me quedaré Sin tu amor Yo me moriré Me moriré Si no está tu amor Si no está, yo me muero por ti Si no estás, yo me muero Mi amor Échale Mister Fumbra Por Dios Comería ¿Por qué sabían de perder mis manos y mis ojos? Si no está tu amor Si no está tu amor Mi amor Si no está tu amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estás Otra vez Otra vez Toda vez Toda vez Todo me quedaré Sin tu amor un gran dolor Yo me moriré Sin tu amor Me moriré Sin tu amor Si no está, yo me muero por ti Si no estás, yo me muero por ti Como lo baila El famosísimo Alex Rosa Audio Jungle 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 Audio Jumbo 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!